Puede llover en cualquier momento, pero normalmente con tanta vegetación se escucha cómo se va acercando la lluvia. Entonces lo que está bien es tener preparado más o menos la protección de lluvia en la parte alta de la mochila y rápidamente pues abres. Yo tengo una lona para protegerme la parte de las piernas, que si empieza a llover ya muy fuerte la puedes usar de cobertura de todo el cuerpo. Y si no, mientras oyes cómo se acerca la lluvia, te das una vuelta y ya tienes las piernas protegidas. Luego, el chubasquero. Cierras y ya estás listo para mojarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!